Les mostraremos cómo en Acacias la plata la están convirtiendo en un festival también. Se llama la Feria de los Contratos, señores. Quiero, Carlos, por favor, que me colabore con la imagen, porque esto es el programa de... vamos dejándola quieta ahí. A verles con esa imagen quietica ahí para nuestros seguidores en televisión y en redes sociales. Nosotros aquí denunciamos hace un tiempo de un contrato de 5 mil millones de pesos. Era el programa de restaurantes escolares que se arrancó por allá desde el mes de mayo. Nosotros dijimos aquí que ese contrato no tendría interventoría y fue cuando nos pusimos a hacerle seguimiento. Algunos padres de familia nos enviaron unos videos, unas imágenes de la cantidad de lo que le estaban sirviendo a los niños. Pues fuimos a revisar y eso no era tan regalado que le estaban dando a los niños. Había un contrato de 5 mil millones de pesos al cual no le estábamos haciendo interventoría o la alcaldía no había contratado la interventoría. Le hicimos el seguimiento. Demostramos cómo claramente en ese contrato se estaban presentando falencias graves. Cosas como, por ejemplo, sobrecostos en los productos que utilizaban y menores cantidades que le entregaban a los niños en cada ración, en cada desayuno y en cada almuerzo le estaban entregando menos cantidad. Menos gramos de arroz, menos gramos de verduras, menos gramos de todos los productos. Eso lo demostramos en una unidad investigativa que tuvo resonancia a nivel nacional a través de Blu Radio y a través de algunas cadenas y del periódico Extra estuvo también la suficiente difusión. ¿Qué pasó? Ahí ahora bajamos quietica esa imagen, Carlos. En el 10 de agosto la alcaldía publicó un proceso de interventoría para ese contrato. Se pusieron las pilas y entonces publicaron, ofertaron un proceso. Ese que ofertaron en agosto era una interventoría para ese contrato por 40 días, por 40 días en el cual le ofrecieron 33 millones de pesos. Había un pago de 33 millones de pesos para hacer la interventoría a ese contrato en 40 días. O sea, fue lo que ofrecieron pagar. Claro, y se hizo todo el proceso, la convocatoria. Nosotros incluso anunciamos quién se lo iba a ganar. Ahí anunciamos a través de nuestra página Noticias de Acacias. Antes de cerrarse el pliego de condiciones y de todo esto, de cerrarse la convocatoria, nosotros ya dijimos quién se lo ganaría. Efectivamente, se lo ganó esa persona. Al final terminó siendo ella la única que se presentó, pero la persona no aceptó, se retiró, dijo yo no voy con ese contrato. Al final la interventoría no se hizo, pero el proceso contractual estuvo ahí. En 40 días, 33 millones de pesos, que nos pareció normal, porque arrancando el contrato habían hecho una interventoría chiquita, de menos de un mes y habían pagado 21 millones de pesos. Entonces nosotros dijimos, bueno, se hicieron una de 21 millones, ahora hacen una de 33, pero esa de 33 era el mes de agosto, no terminaba, no alcanzaba a llegar a la parte final del contrato. Tendrían que sacar otra interventoría, tendrían que sacar otra interventoría. Pues efectivamente, ayer, ayer la publicaron, sacaron otra interventoría, y en esa imagen que le voy a leer y le voy a narrar aquí a mis seguidores, en 88.3 Fuego FM, les podremos hacer todo el resumen. Ahí está la imagen, haciendo el resumen. En el mes de mayo, hicieron una interventoría, esa sí se ejecutó con un plazo de 30 días y valió 21 millones de pesos. Luego, en agosto, la que les estoy comentando, sacaron un proceso licitatorio por 40 días y valía 33 millones de pesos. Ahí todavía más o menos estábamos dentro de lo normal. Plazo 40 días, 33 millones de pesos. Como seguimos insistiendo en que ese proceso no se dio, al final fue fallido, ayer sacaron otro proceso, una tercera interventoría. Esta vez es para hacerla por el mes de noviembre y los días que estudiarán los chicos en diciembre. No estamos seguros si... Será una semana aproximadamente. Bueno, algunos dirán que son 10 días de diciembre, otros dirán que son 15 días. Pues lo dejamos en 15 días. La interventoría está planteada y está hecho el proceso para ejecutarse el mes de noviembre y 15 días de diciembre, por 45 días. Pero lo que llama la atención es que pasó de 40 a 45 días. Pero el valor pasó de 33 millones a 140 millones. Son cinco días más del anterior proceso. Listo. Podríamos decir cómo lo que ayer valía 33 millones de pesos, hoy vale 140 millones. Se ponen en un 300%. El valor que nos vamos a gastar corresponde a un crecimiento del 300%. Esto es exagerado. A nuestro modo de entender, esto es escandaloso. Que en la casilla... Es algo así como que la plata estaba ahí, no se ejecutó durante todo el tiempo, no se le hizo interventoría al contrato que arrancó en junio, no se le hizo interventoría en estos cuatro o cinco meses, no se le ha hecho el seguimiento, no se le ha hecho interventoría. Pero como la platica estaba ahí, entonces hay que gastarla. Pues no se gastó en cinco, en seis meses, ahora gastémosla en dos meses. Hay que ejecutarla a como dé lugar. Con una diferencia, señor alcalde, y es que a diferencia, por ejemplo, de un contrato de obra donde hay que ejecutar tantos metros, pues bueno, listo. Si no se hicieron ayer los metros de pavimento, los pueden hacer hoy y trabajar las 24 y hasta más horas del día, pues, y los tiene el día para que hagan esos metros de pavimento. En esta interventoría no, porque ya lo que pasó, pasó. No, el desayuno y los almuerzos que le entregaron hace ocho días a los niños y que nadie les puso cuidado y que nadie hizo interventoría, a esos desayunos y a esos almuerzos... Ya se fueron así. Ya se fueron así. Si les dieron poquito, si gastaron más, si gastaron menos, eso ya no lo podremos conocer. Eso ya no se sabrá y eso ya no le podemos hacer seguimiento. No le podemos hacer interventoría a los desayunos y a los almuerzos que entregaron hace 15, 20 días, dos meses. Le tendrán que hacer interventoría a los que vienen. Ya no habrá más. O sea, son 45 días de interventoría y no será ni un día más ni un día menos. Pero lo que ayer, un contrato de interventoría que valía el día, nos salía aproximadamente a un millón de pesos. Hoy ya nos vale cada día, nos vale más de tres millones de pesos. Nos irá a costar más de tres millones de pesos. Pues nosotros lo vamos a dejar ahí como una manera de información. No sé si alguien lo retome y le haga seguimiento a estos contratos. Porque la feria de contratos está bonita. Mientras unos están en festivales, los otros están haciendo fiestas con los recursos de los acasireños. Y es ahí donde nos da un poquito de rabia. Disculpen ustedes. Y alguien, no faltan por ahí los que escriben y dicen, ay, pero es que si se vuelven canzones. Dejen, dejen trabajar. Déjenlo, déjenlo trabajar. Sí, que trabajen muy bien, pero que trabajen correctamente. Que inviertan muy bien los recursos de los acasireños. Que no hagan fiesta. Porque es que la respuesta siempre cuando van a pedir ayuda a los deportistas. Señor, cuéntenme. No, no, que bueno este tipo de cosas para que la gente sepa lo que está pasando en Acacias. Y adicionalmente preguntarle de nuevo a los concejales. Cuando hicimos el escándalo, inmediatamente ocurrieron que vamos a hacer el control político, que vamos a ver cómo es la calidad de los restaurantes. Bueno, yo les preguntaría si lo siguieron haciendo o quedó el tema así no más.